...de este grupo. Es una ponente que además teníamos muchísimas ganas cuando vimos su propuesta, nos hizo mucha ilusión porque tenemos una comunidad de sin oficina bastante importante en esta WordCamp. María Sahín es community builder en sin oficina y consultora de comunidades, una comunidad de freelance y emprendedores maravillosa, en la que tampoco soy objetivo, pero se aprende muchísimo y es encantadora esta comunidad. Ella es autora de Community Builders, la newsletter donde reúne sus aprendizajes en la construcción de comunidades y del primer curso en español, ojo, para crear y crecer comunidades con un propósito en su charla Audiencia o Comunidad, ¿Qué necesita tu negocio? Nos ayudará a entender la diferencia entre audiencia y comunidad y qué nos puede aportar a nuestro negocio. Así que un fuerte aplauso para María. Muchas gracias, Wohari, por la presentación. Buenas tardes a todos. Pues sí, yo soy María Sahín y soy constructora de comunidades, o como lo vais a ver escrito por ahí, community builder. Trabajo en sin oficina, que es una comunidad de freelance y de emprendedores que veo muchos miembros por aquí. Y también hago consultorías para otras comunidades y tengo un curso para crear y hacer crecer comunidades con propósito. También me podéis encontrar como María Sahín en Twitter, que estoy por ahí escribiendo cosillas. Y bueno, sé que desde que habéis visto esa foto con el casco de la construcción y ese emoji, ese sticker de pingüino, habéis pensado, ¡qué bien le queda el casco a esta chica! Y es que resulta que yo estudié arquitectura. Vale, podéis pensar que quizá no tiene mucho que ver con la construcción, pero yo realmente me siento muy identificada con el término, porque yo, o sea, mi trabajo realmente lo que hago es ayudar a otros a que pongan sus ladrillos para construir algo más grande de lo que nos sintamos todos parte. Y bueno, como buen arquitecto voy a empezar la casa por los cimientos y voy a dejar de hacer analogías con la construcción, ¿vale? No os preocupéis. Y es que el 95% de las veces que escuchas la palabra comunidad se refiere a una audiencia. Y yo diría que incluso el porcentaje es mayor, pero como veis es una métrica que me he inventado yo. ¿Por qué pasa esto? Pues unas veces es un poco cuestión de marketing. Pues porque no sé por qué parece que queda mejor decir que tienes una comunidad, que tienes una audiencia, y en otros casos es puro desconocimiento. Y eso es lo que vamos a erradicar hoy, no os preocupéis. Y es que seguro que todos tenemos un pepito en nuestras redes sociales, y si no lo tienes es que eres tú, que empieza, ¡buah, es que he escrito una newsletter, chicos! Y he contado algo que me había pasado, que necesitaba, y he recibido todo el apoyo de mi comunidad. O también una Juanita, que empecé a subir esta story a Instagram, contando una movida que me había pasado, y ¡buah, toda mi comunidad se había volcado! Pues esta es mi cara. Chicos, chicas, cada vez que decís algo así, yo os pongo esta cara, ¿vale? No os preocupéis, que nadie salió herido para hacer esta foto. Soy yo en Murcia, volviendo del gimnasio en agosto. Y es que una audiencia, según la RAE, pues es público que atiende los programas de radio y televisión, o que asiste a un espectáculo. No le vamos a pedir a la RAE que actualice la definición a los tiempos que corren, pero parece que tiene cierto sentido que además añadamos el público en nuestras redes sociales, de las newsletters, de los podcasts, vosotros ahora mismo sois mi audiencia. Y es que una de las características fundamentales que tienen las audiencias es que la relación entre el miembro, los miembros y el emisor es unidireccional. Como mucho, puede ser bidireccional si nos contestan algún correo, ¿no? O nos comentan en algún post. Y luego algo es fundamental, ¿vale? Los miembros están unidos por el emisor. Si el emisor desaparece, si deja de escribir el mensaje, ¡puf! La audiencia desaparece. Y es que una de las mayores confusiones que solemos tener es que parece que en el momento en el que nuestra audiencia empieza a estar muy comprometida con nosotros o con el mensaje que nosotros estamos emitiendo, automáticamente la empezamos a llamar comunidad. Realmente sería una audiencia comprometida. ¿Por qué pasa esto? Porque es verdad que una de las características fundamentales de las comunidades sí que es ese cierto compromiso, pero quizá la diferencia es que el compromiso no es con el emisor, ni siquiera con el mensaje, sino con el resto de miembros o con el propósito que está haciendo dentro de la comunidad. Así que, bueno, pues eso. Es muy diferente. Una audiencia comprometida de una audiencia de una comunidad. Es muy loco todo esto que os estoy contando, lo sé, pero además, os voy a contar un secreto, ¿vale? A todos los que estáis aquí en estas cuatro paredes, que no salga de aquí, os voy a contar un secreto. El sentimiento de comunidad solo lo tienes tú a los que tenéis audiencias, ¿vale? Porque solo vosotros sois los que estáis rodeados de gente, no las personas que os siguen. Y entonces me vais a preguntar, vale, si esto es una audiencia, entonces, ¿qué leches es una comunidad? Pues bueno, aquí tenemos una comunidad y además muy buena, la comunidad de WordPress. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? De cómo la compañera Flavia, que tuvo un problema porque le habían robado su portátil o algo así, y cómo toda la comunidad de WordPress, una parte, salió a ayudarla. Como veis, este mensaje no lo emitió WordPress, ¿no? Como desde su cuenta oficial. Lo emitieron los compañeros, fueron los compañeros los que intentaban ayudarla. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque los miembros de la comunidad de WordPress estáis unidos entre vosotros. Y es que, en definitiva, pues una comunidad es un grupo de personas que tienen características comunes, pues intereses comunes, también que comparten un objetivo, ¿no? Que tienen algo que hacer dentro de la comunidad, que tienen un propósito. Y, por supuesto, pues que están conectadas entre ellas. A mí hay una frase que me gusta mucho de la isla de Oliveira, de Hacking Communities, que dice que las comunidades han existido siempre, o sea, y además son las que nos han ayudado a sobrevivir. Simplemente que ahora tenemos la tecnología para llevarnos esas comunidades al mundo online. y es por eso que los formatos más comunes que encontramos de comunidades, pues son los grupos de mensajería, los foros y los eventos recurrentes. Esto, como os digo, es como generalizar, luego hay muchísimas puntualizaciones. Y para que hagamos así como un pequeño resumen visual, vemos como a izquierda, ¿no? Tenemos la audiencia, bueno, vuestra derecha. La audiencia es el emisor el que está en el centro, todos los miembros están unidos a través de él, por eso sí, desaparecen, desaparecen las relaciones y en el otro lado las comunidades es el propósito el que está en el centro. Es lo que une a los miembros de la comunidad y además ellos están conectados unos con otros, ¿no? Y es el community builder el que ayuda a generar esos lazos y podemos tener una marca como que le dé contexto a todo eso. Vale, ahora que ya hablamos todos el mismo lenguaje y que ya sabemos cuáles son las diferencias, vamos a lo importante, lo que habéis venido a hacer aquí, ¿qué necesito para mi negocio? Pues bueno, yo creo que más o menos está claro, lo primero sería tener una audiencia, lo que queremos es que la gente crea que es interesante lo que tenemos que contar. Más o menos, os aseguro que por aquí muchos trabajáis vuestras redes sociales, trabajáis vuestro podcast o newsletters, pero tiene además sentido tener una comunidad porque bueno, como hemos visto, no es excluyente, sino que es complementario. Pues yo os diría que una comunidad aumenta el lifetime value de un cliente, además genera buenísimos embajadores de marca porque están muy cerca del core, por así decirlo, ¿no? Como que comparten los principios y los valores. Y además ayuda muchísimo a generar un roadmap dentro de tu proyecto porque es la propia comunidad la que te está diciendo qué características ir añadiendo. Pero antes de todo eso, yo os diría que os hicierais dos preguntas, ¿vale? Para saber si tiene sentido crear una comunidad. La primera, ¿la experiencia de tu producto mejora si tus clientes se conocen? Es decir, personas que estamos aquí en una WordCamp compartiendo lo que sabemos, ¿nos ha mejorado el uso de WordPress? O sea, ¿utilizamos mejor ahora WordPress desde que pertenecemos a una comunidad como esta? ¿Estás dispuesto? O sea, la segunda pregunta. ¿Estás dispuesto a poner tu negocio como contexto y no como objetivo? Es decir, ¿estás dispuesto a cambiar tu mentalidad de este es mi producto y yo te digo lo que hace y cómo lo hace a yo como marca te ayudo a que tú alcances tu objetivo y te pongo como contexto mi producto? Otra vez voy a poner el ejemplo de una WordCamp. Aquí creo que nadie nos ha dicho compra este plugin, utiliza WordPress todo el rato para hacer esto o lo otro. Nadie te dice que compres cosas. Directamente te están ayudando a ser mejor profesional con WordPress como contexto. Y bueno, si tu respuesta a estas dos preguntas es que sí, ya solo me queda decirte que para crear una buena comunidad pues que comas si es pulpo o pizza pues mucho mejor con los miembros de tu comunidad, que sociabilices con ellos, que los invites a tu comunidad, que pases tiempo con ellos, que ritualices, que crees hábitos dentro de la comunidad para que al final tus miembros adopten casi como la comunidad como parte de su vida y que ames, que ames lo que haces, que hagas que tus miembros, no sé, que se hagan amigos, no hace falta que queráis un Tinder, pero sí que favorezcáis un poco los lazos entre los miembros. Muchas gracias. Increíble, increíble charla, María, de verdad, mil gracias y por supuesto de parte de la organización, mil gracias por tu esfuerzo y una charla increíble. Gracias. Pueden hablar con María después en el café, por supuesto, ¿vale? Sí. Gracias. Gracias.